Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino a dir a donde quieran, porque no me han visto la ambe en la coyunta. Eso, lo han visto hacer muchas cosas y el año pasado tuvo muchas actividades y yo estoy deseoso de ver, tal vez él lo haya hecho ya, porque se dio en varios lugares y él fue protagonista de la marcha al lago escondido, la séptima, y hoy hablamos con los compañeros que están en Rusia tratando de que se vea en Rusia y lo van a lograr de alguna manera, a Pepe Zbatella. Buen día, Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, gracias. ¿Ya la viste la película vos? Sí, sí, sí. Ah, bueno. La verdad que emociona, emociona porque, digamos, comparado con algunas otras cuestiones que pasan así de movilizaciones y demás, en ese caso había una decisión de poner el cuerpo en el traslado ese por la montaña y también se sufrió un ataque, digamos, directo de los gauchos matreros comprados por empleados de Lewis, ahí, y también se sintió un ataque nocturno cuando pudimos llegar, después de cruzar el lago escondido justamente, que es lo que tiene bajo la propiedad Lewis, pero no puede parar, que si uno llega a la línea de Sirga, queda, y la línea de Sirga le queda a unos 500 metros de la mansión. Y bueno, ahí hubo también a la noche que acampamos, después de llegar en Callagay, hubo un ataque con piedras, y hicieron algo muy parecido a Apocalipsis, no, pusieron focos y nos iluminaban y prendían motosierras, hablando de las motosierras de moda ahora, ¿no? a la noche, y estábamos acampando, todos los que habíamos llegado, eran 10 carpas y no 60, y no se animaron a más, pero la verdad que uno imagina que están ahí y están decididos, aparte cuando a la columna que quiso entrar por Tacuifí, que era el lado oficial que debería entrarse al lago... Ahí tenemos que contar, que hay distintas maneras de acceder al lago escondido. A vos te tocó, y decidiste junto a otros compañeros, hacer la que cruza todo, viene por la montaña, cruza por el lago, y llega a los pies de la mansión de Lewis, en un lugar que es una zona permitida, porque estas... ¿Cuántos son? ¿Cinco metros? ¿Cuántos metros son de...? No, 15 metros tendríamos que hacer, pero en realidad la costa es así. 15 metros no son de Lewis, nada debería ser, pero bueno, 15 metros, aquel que llega por el lago puede acampar como hicieron los compañeros. Y después está la otra entrada, que es por la ruta, que es la que debería ser más fácil, que es la de más fácil acceso, que es ahí donde ellos ponen los caballos, con los gauchos, con los rebenques, pagados, son gente, no son cualquier gaucho, son tipos preparados, no digo que son servicios de inteligencia, pero son gente muy preparada para atacar, y que prohíben el acceso a la gente que quiere entrar caminando por ese lugar, porque dice que está prohibido, que eso es de ellos y todo lo demás. Por eso hay dos formas ahí de ingresar al lago escondido. La película cuenta las dos, eso te pregunto. Sí, 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 la pregunta muestra las dos, porque en realidad lo que nos salvó de mayores agresiones fue la posibilidad que había los compañeros que tenían cámara y drones, que podíamos filmar de arriba cuando nos atacaban. O sea, cambiaron las épocas, hoy los fierros son la difusión, digamos. Claro, claro. Y eso se pudo hacer y eso permitió la película, por eso es importante mostrar eso y mostrar la belleza del lugar, que es impresionante. Y en zona de frontera, y hubo causas judiciales porque se vendieron en zona de frontera testaferros, porque en inglés teóricamente no podría comprar ahí en la zona de frontera. Y sigue vigente la disputa, digamos. No, no, pero si se aplica el DNU de mi ley, todo está relacionado y hay que relacionarlo. ¿Qué? Se va a liberar la venta de tierras a cualquier extranjero de cualquier país y al precio que sea. Digo, esto es así de grave. Nos van... Si somos hoy una neocolonia, va a ser una colonia a la antigua porque vamos a estar en manos de extranjeros. Ya le falta poco. Pero digo, hay que contar todo esto, porque para que se entienda que la lucha del lago escondido no es que están peleando y estamos peleando por un lago para tener un mejor turismo. No, estamos peleando por el interés nacional. Bueno, exactamente. Eso es, y no solo ahí, porque va a haber lagos escondidos en el litio, va a haber lagos escondidos en el tema de las fronteras del sur. Y bueno, el último gran robo, digamos, del imperio es la decisión de Gran Bretaña de ocupar todo el territorio marítimo de la Argentina con parados de Malvinas. Se amplió la zona de exclusión de ellos y solo ellos pueden autorizar pesca en esos lugares. O sea, Argentina perdió en un gobierno como este, que es anglófilo, porque lo dicen abiertamente, después de la reunión con el canciller de Inglés, Inglaterra amplía, o sea, que le den haber avisado a los cipallos que iban a sacar esa resolución y la cancillería argentina la animó, dijo, ¿no? Entonces estamos entregando soberanía fuertemente. No, no, es que hay que empezar a decirlo, se lo van diciendo ustedes, nosotros, pero para que la gente que no lo pueda creer, este gobierno no es argentino, este es un gobierno anti-argentino. Es un gobierno que defiende intereses transnacionales y en ese sentido, creo que vos lo vas a desarrollar mejor, están aliados, mandantes de este gobierno, Estados Unidos, los fondos de inversión, Gran Bretaña, Inglaterra, Israel. Israel. Es eso. Bueno, por eso... Los que están ordenando el desarrollo del gobierno de Millet. Sí, un poco para encuadrarlo en un proceso histórico, porque este presidente está hablando de 100 años de decadencia y no estudió historia y no aplica una metodología de análisis histórico basada en las tensiones y las contradicciones primarias y secundarias que se van dando en la historia. Entonces, este sería el cuarto proceso después de... dentro del siglo del XX hasta ahora, donde hubo siete años de dictadura después del golpe militar con 30.000 muertos para implementar el mismo plan que está planteando Millet hoy. Luego intentaron diez años con Menem porque controlaron el poder fáctico de decisiones de la traición que hizo Menem al movimiento popular y al peronismo. Después hubo cuatro años de Macri y ahora este Millet de seis a dos años se puso en el plazo para hacer lo mismo que quisieron hacer la dictadura, Menem, Macri y él. Y el proceso de resistencia popular tuvo distintas variantes, pero siempre terminó ganando, digamos. En algún momento aparece... Como en la historia aparecieron, pero cada vez con más tiempo, la resistencia popular, acá se está hablando lo mismo, digamos. Pero lo que pasa es que hay que tener claro que es una línea histórica representada por el control de los recursos naturales de los países periféricos, en este caso el de Toca Argentina, y el dominio hegemónico de las transnacionales radicadas y generadas en Estados Unidos, en las anglófinas ligadas a Inglaterra, que fue el primer dominio de la Argentina, y luego a OIA actualizada por Israel, que están en guerra con los que se le oponen, y Argentina en este momento está siendo víctima de una agresión imperial, que, digamos, como ellos usan y tiran, es muy probable que a mi ley lo usen para el trabajo sucio, de volver a instalar las privatizaciones, volver a generar un retroceso en el salario, como de hecho sucedió el 50%, como fue en la dictadura militar, y obligando al campo popular a empezar prácticamente de cero en una disputa política que se prevé corta, si esto dura poco, porque lo van a cambiar a mi ley desgastado, pero luego van a inventarnos otra, donde ya aparecen actores, aparece un Pichetto, aparece un Moreno, aparecen actores del campo nacional que van a venir a dividir el campo popular, y también tenemos la suerte de que tenemos un gobernador como Kicillof, que no es lo mismo esta situación que en otros periodos anteriores, hay algunos gobernadores que van a resistir, pero esperemos que no pase en la resistencia esta lo que pasó cuando la batalla de Cepeda, que la oligarquía argentina dominando Buenos Aires se había autoseparado, y pierde la batalla de Cepeda, y Urquiza milagrosamente desaparece, el que gana, y quedan los Mitre, que dominaron hasta Irigoye, para ver esto con pincelada histórica, hay que ver que esta oligarquía argentina que domina después de la batalla de Cepeda a la provincia de Buenos Aires, pone a los presidentes, pone a los Mitre el presidente, y genera un periodo de alianza estratégica con Inglaterra, que está atrás de todo el movimiento de las inversiones de Argentina de ese periodo, de la generación de los 80, no pudo, o no quiso, o fue socia de la alianza con Inglaterra, desarrollan los ferrocarriles, desarrollan los puertos, todos terminan en manos privadas, y esto llega hasta que hay una reacción popular en la primera elección de la ley Sainz-Peña con Irigoyen, que intenta, y Argentina sale de la media normal de la independencia, porque puede crear Irigoyen, crea YPF, la primera empresa estatal del mundo, no socialista, y desarrolla toda la industria petrolera, que le cuesta a Irigoyen el golpe de Estado del 30, digamos, o sea, esa oligarquía mitrista da el golpe del 30, y la historia, digamos, había empezado con Rosas resistiendo el bloqueo anglo-francés, Rosas, después viene Irigoyen y Perón, y a que tenemos que anexarle Néstor, Néstor Kirchner ahora. Mi generación se formó con Rosas, Irigoyen, en Perón, como ecos, digamos, hitos históricos de defensa de la soberanía. Pero en el medio siempre hubo golpe de Estado, hubo matanza, y hubo dictadura para recomponerlo. Lo que está pasando hoy es una repetición de una vieja lucha histórica de ser nación, del soberano, o la dependencia del mandante de turno, ¿no? En el momento era Inglaterra muy fuerte, luego pasó Estados Unidos a ser dominante, aliado también con Inglaterra, de Estados Unidos de dominado pasó a dominante, y hoy son parte de una alianza estratégica con la que incluye Israel, que están en plena guerra con Gaza, y bueno, ese es el mundo en el cual se va a desarrollar la resistencia a este gobierno que está latente y me parece que no deja margen porque las cosas que están planteando hay quien dice que el pacto este que quiere hacer mi ley con los gobernadores es el de la Moncloa, esta es la Moncloa bizarra, digamos, porque es una Moncloa bizarra en el sentido de que pone condiciones para que se le rindan, digamos, así que vamos a estar en el caso. No, no, pero por eso yo creo que nos queda un poco de tiempo, 12 minutos más, digo, pero hay que profundizar esto, vivimos en guerra, ustedes dirán, bueno, pero no tiran bombas, no, no tiran bombas, pero va muriendo gente, cuando ellos le quitan los remedios a los jubilados, cuando le quitan los permisos y habilitaciones a las personas con discapacidad, cuando despiden gente, cuando, todo eso, son ataques que está sufriendo el pueblo argentino, pero un ataque hecho por el propio Estado, como eran los milicos, los milicos atacaron al pueblo argentino, ellos los atacan, entre comillas, en paz, pero le van generando estas situaciones, como vos dijiste, la guerra de hoy no se da a través de los fierros, se da a través de la comunicación, me acuerdo cuando planteaste eso, ahí en Lago Escondido, ahora, recién, y el otro día, mirá vos cómo son las cosas, pensando en lo que fue la marcha o el intento de marcha cuando asumió Milley, ellos ya utilizan inhibidores de drones, o sea, digamos, para que la gente entienda, estamos en guerra, no se dispararon con tiro todavía, no hay muertos, en la época de Menem hubo muertos, hubo movilizaciones que fueron reprimidas violentamente con tiros, todavía Milley no, pero ya va generando muertos este tipo de política que avanza sobre el Estado-Nación y todos los resortes políticos del Estado-Nación, a ver, Menem con la 23 y 96 que es la ley de reforma del Estado y la constitución del 94 fragmentó el país y le dio a las provincias y privatizó todo lo que no debería ser privatizable, como apareció el litio y aparecieron otras cosas, ahora van por eso, por eso no tienen ningún temor, si tienen que separar y secesionar a Jujuy lo van a hacer para defender el litio y no es una amenaza ni quiero asustar, digo, piénsenlo, lo que vos estás contando que me gustaría que lo desarrolles un poquito más, en Malvinas hay una una base de la OTAN y no está para defender Malvinas, está para atacar Argentina, para atacar la Antártida, para atacar la Patagonia y Tierra del Fuego, ¿cómo atacar, picones? Sí, atacar, quedarse con la riqueza, no importa si mandan aviones, tanques o misiles, no, se quedan con el territorio, si no hay resistencia la van a terminar quedándose con esos pedazos partiendo a la Argentina. bueno, para completar la figura, este Lewis tiene una pista de aviación de las mismas características que el aeroparque del otro lado de la provincia, a la misma altura, en la provincia de Chubut, no, sí, en la provincia de Chubut, tiene una base para aterrizaje de aviones que funciona y espero que se haya planteado el control de esa situación porque no había radares, no había nada, pero pueden aterrizar el Boeing, si quieren, es decir, en ese sentido me parece que para poner en evidencia toda esta situación digamos, habilita una comprensión de lo que está pasando, digamos, ¿no? o sea, y una alianza de la Argentina con con esta triada de Estados Unidos desde la OTAN con Inglaterra adentro y a Israel está metiendo nuevamente a la Argentina en una situación de conflicto bélico como fue con Irak cuando mandó Menem el apoyo logístico a a la guerra a la invasión y digamos, esa situación compromete incluso la seguridad interior de la Argentina porque los dos bombas que aparecieron ahí que todavía las investigaciones no lo terminan nunca y quién sabe cuándo terminan de cerrar tienen que ver con una respuesta por ahí a la presencia argentina en una guerra que no tiene nada que hacer desde el punto de vista histórico en una alianza que en este caso como se está planteando con lo más reaccionario del sionismo y lo más reaccionario del control del internacional que sería un representante este Musk Elon Musk es uno de los representantes mundiales entonces nos están metiendo en un conflicto global que luego se va a repercutir y no es casual que se tire alguien está intentando plantear de vuelta la colimba digamos ¿no? están tirando ese tema o sea ¿por qué? porque necesitan mano de obra porque son capaces de meterlo en una guerra estos tipos no les tiembla el pulso en su locura pueden llegar a introducirnos en un conflicto bélico internacional siendo parte de una alianza que ellos consideran triunfante en el largo plazo y que subordina toda la política nacional a esa alianza por eso vuelvo a repetir no es casual que después de la reunión con el canciller inglés los ingleses hayan ampliado la zona de exclusión de la de la Isla Malvinas que controlan ellos no no entonces bueno uno uno ver para creer digamos estamos viendo y tenemos que creer digamos no es que no están pasando esas cosas y por ahí la la interna de la resistencia a mi gusto va muy lenta en el sentido de la comprenderla la gravedad de toda la situación y y a pesar de que hubo un paro de la CGT y demás me parece que hay que desarrollar más la la solidaridad con los conflictos que están viniendo porque digamos no van a parar este ya cerraron telam cerraron este empiezan el cierre de fábrica y la amenaza de cerrar el congreso está porque lo dijo este ahí no sé se filtró si si no lo dijo no mejoró ven que les voy a cerrar el congreso bueno ahí se pueden llegar a presentar situaciones muy muy violentas desde el punto de vista de las reacciones no así que no sé digamos no no pero está claro lo que lo que yo quiero ayudar a describir por eso tomo tu base de tu columna a ver cuando ustedes estaban en el lado escondido yo el año pasado me puse a trabajar algunas cuestiones de Lewis Lewis tiene además la principal empresa de helicóptero de la Patagonia si vos querés recorrer la Patagonia tenés que acceder a un helicóptero de Lewis de la Patagonia no solo de Río Negro o no solo en el lugar que él está y algunos dirán bueno pero eso puede servir para hacer turismo alguna vez hasta Cristina Fernández tomó si si no hay otro así que lo puede tomar Cristina Fernández o hasta el propio Batella si no hay otros ahora el tener el dominio del aire en un lugar donde se plantea que se van a cortar los aviones de aerolíneas argentinas que alguna gente dice bueno pero sale muy caro si si pero vos te quedás sin ninguna posibilidad de viajar a la Patagonia y si tenés que viajar por aire lo tenés que hacer con una empresa inglesa a ver si se entiende y no es que querés hacer turismo es que en un momento van a disponer que no vas a poder viajar porque ellos se niegan a transportar las cosas que nosotros necesitamos que se transporten es así de grave esto no es ciencia ficción Pepe tu cierre te quedan cuatro minutos bueno lo que a mí me parece es que viendo el proceso histórico está claro que la resistencia a esto no va a dejar pasar como no deja pasar todavía la ley ómnibus esta y el DNU es muy probable que haya defecciones no puede hacer la reunión esa de gobernadores que iba a ser completa según él para ir a firmar la rendición de los gobernadores y todavía no pasó una semana de su discurso citó a los gobernadores y ahora dice que ni va a ir digo todas esas cosas que fantasean después no la pueden concretar porque hay contradicciones no pero aparte de eso también dijo que iba a orinar a los gobernadores la verdad es que es una especie de película de terror y de alguna manera espero que no pase lo de los zombies que el que mordía si muerde a alguno se contagia digamos y se generan los zombies como esa película de terror que anda dando vueltas sobre los zombies espero que morder y no aparezcan neoliberales nuevos y pro consenso de Washington que es lo que está pasando que digamos en su esquema final ellos están pensando una Latinoamérica como era en el Alca sin fronteras sin aduana libre comercio y cada país que se dedique a la actividad primaria de sus recursos y ellos manejan el proceso de de control de la producción en la industria ¿no? y un minestadio un estado nacional mínimo que incluso llegaron a plantear en su momento la desaparición de las provincias para hacerlo por regiones eso lo intentó plantear este cabalo en su momento es decir todo ese folclore del de que empezó con las dictaduras militares en el siglo XX sigue vigente a lo largo de la democracia acondicionada que vivimos la vivimos con la dictadura primero con Menem con Macri y ahora lo tenemos este muchacho tratando de hacer lo mismo que quisieron hacer estos cuatro periodos históricos y de la misma manera creo que hubo una resistencia popular a veces no tan clara se tardó mucho tiempo con Menem digamos se lo votó de vuelta a Menem después de haber vendido todo o sea que el campo popular tiene sus contradicciones sus debilidades y hay una sociedad que hay que decir hay un núcleo de la sociedad argentina que realmente lo que menos parecen son argentinos viven como vivieron y como decía Jauretzi mirando Europa y tratando de viajar y llevándose la plata afuera contra eso es la pelea histórica del campo nacional y popular y así así nos vamos a nos vamos a entretener digamos en estos en estos meses que vienen no no tenemos tenemos mucho para hacer pero por eso quiero cerrar este espacio con Pepe Batella recordando que se van haciendo cosas como fue lo del lago escondido vuelvo sobre el lago escondido que hoy se está proyectando en Rusia y qué tiene que ver que se proyecte en Rusia pero hay 20.000 personas en Rusia y hay 100 chicos argentinos y entre las cosas que llevaron llevaron la película del lago escondido porque hubo quienes le pusieron el cuerpo para llegar hasta donde está Lewis y eso es tirar de la cuerda para que se entienda lo que es un proyecto de dominación y también lo que es la resistencia José muchísimas gracias hasta la próxima hasta la próxima chau 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 chau